Borra mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja que vivan nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Más si algún día la angustia Te hiciera llorar No te perturbes y ahoga Tus penas bebiendo en un mar crecero Toda quimera se espuma Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Música Música Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Música 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 Música